¿Quién sabe? Vámonos, gracias Fer, más adelante regresamos contigo. Ariel Cárdenas, no te enredes, ¿cómo calculan el tipo de cambio? Ahorita que hemos visto, comentábamos 21 pesos por dólar, pero ¿cómo se calcula? Veamos. No te enredes. Uno de los indicadores de la economía que atrae más reflectores es el tipo de cambio. Se entiende por tipo de cambio a la relación que existe entre una moneda de un país con respecto a las divisas o monedas de otros países. El concepto de tipo de cambio comprende el número total de unidades que se necesitan de una moneda para obtener la unidad de otra, es decir, cuántos pesos se necesitan para obtener un dólar o cuántos euros se necesitan para obtener una libra. Dentro de las políticas monetarias de cada país se establecen los mecanismos para fijar el tipo de cambio de la moneda local con respecto a las extranjeras. El encargado de llevar el proceso es el banco central de cada país. En el caso de México, es el Banco de México, conocido como Banjico. Existen tres métodos para determinar el tipo de cambio. El primero es el tipo de cambio fijo, que es asignado por el banco central y la moneda está anclado a algo, que puede ser un metal precioso, otra moneda o un conjunto de monedas. Las monedas que son usadas como referencias más comunes son el euro y el dólar. El segundo método es el tipo de cambio con bandas de flotación. En este método existen dos límites entre los cuales varía el precio. Al mayor se le conoce como techo de la banda y al menor como piso. Cuando el precio de la moneda llega al techo o al piso, el banco central compra o vende divisas para forzar que el precio se mueva al interior de la banda. El tercer método es el tipo de cambio variable o libre, donde el valor se obtiene de la oferta y la demanda de la compra-venta de divisas y depende totalmente del mercado. Es el caso de México. La ecuación funciona de la siguiente manera. Si tienes 100 monedas y 100 divisas, al pedir 100 divisas el valor es una moneda por divisa. Pero si requieres 200 divisas, el precio de la divisa aumentará hasta donde estén dispuestos a pagar por ella. En cambio, si solo requieres 50 divisas, el precio de esta bajará para traer la compra. Mira, siempre interesante saber cómo se hace este y cuando escuchamos siempre que el tipo de cambio, que el tipo de cambio fix, que el interbancario, que el menudeo de las ventanillas en los aeropuertos, así es como se elige o se toma el promedio de, en este caso, del cambio monetario. Vamos a una pausa.